Obras de mejoramiento por más de un millón cuatrocientos mil pesos se entregó el Secretario de Educación en la Escuela Primaria Juan Enrique Pestalozzi. Siéntase orgullosas que esta escuela vuelve a ser mejor que un colegio. Tenemos espacios físicos, deportivos, académicos, culturales, biblioteca, área ambientada para educación especial, AUSAER, un espacio excelente para los directores y la área académica. Para el director, donde en una escuela tenemos un gran director, tenemos una gran escuela. En donde en una escuela tenemos padres entregados y cooperadores y que están al tanto de la escuela, tenemos una gran escuela. Entonces, pues tenemos que fortalecer ese vínculo de dirección, maestros, estudiantes, padres de familia y autoridades que también están aquí. Así que aquí estamos todos. No hay manera de echarse para atrás. ¡Gracias! En la escuela, ubicada en el Ojo de Agua, se realizaron obras de impermeabilización, cancelería, cambio de puertas, rehabilitación de protecciones metálicas y construcción de base y protección de tinacos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.